Música Nuestro partido, el grupo político, quiere destacar en el día de hoy reiterar las denuncias que hemos hecho sobre la judicialización que se está haciendo en estos momentos de las luchas populares, lucha del movimiento popular comunitario que en algunas regiones, y específicamente lo denunciamos la vez pasada y queremos reiterar esa denuncia, en la comuna Disípulos de Bolívar en el municipio Peña del estado Carabobo Parroquia Peña del estado Carabobo donde han sido utilizados elementos de los cuerpos de seguridad para amedrentar, para amenazar a líderes de esta parroquia, de esta comuna que adelantan luchas contra elementos corruptos que se mueven dentro de las estructuras del club, de distribución, etc. Nosotros queremos hacer énfasis en que el gobierno está llegando un momento en que tiene realmente que decidir en si continuar haciendo concesiones a la derecha en la distribución de los alimentos, en la entrega de las divisas para que traigan alimentos, etc. y igualmente a la banca pero no es posible que las bolsas del club lleguen una vez al mes con un kilo de pasta, un kilo de arroz un kilo de aceite, etc. Eso no es suficiente para que una familia se mantenga y son muchos los lugares las localidades donde eso ocurre así hay lugares también donde llegan las bolsas completas pero incluso no siempre llegan en los lapsos establecidos y con la regularidad del caso que demandan incluso en estos momentos importantes distribuidores de estos de estas bolsas del club están amenazando con cerrar su su gestión de de reparto de los víveres de los alimentos de primera necesidad de las comunidades frente a esto el gobierno tiene que poner mano dura si las empresas privadas no están en condiciones de distribuir la los víveres los recursos los alimentos que facilita donde el gobierno está haciendo grande esfuerzo para esas importaciones y estas distribuidoras se niegan a entregar esos esos alimentos el gobierno tiene que poner eso realmente en manos del pueblo soberano a que sea el pueblo el que decida cómo debe distribuir eso nuestro pueblo ha demostrado que tiene capacidad para la autogestión tiene ética tiene moral para avanzar en proceso donde gobierno y pueblo puedan realmente establecer políticas lejanas de la corrupción comprometidas con la defensa del proceso ya hay necesidad en este momento de empezar a golpear sectores corruptos que se mueven dentro de importantes niveles del gobierno nacional en estructuras medias intermedias incluso de base ciudadan Bridges para los de la corrupción de la corrupción ¡Gracias!